Amón, quiero que cubra toda la iglesia, dale, desataballado Padre en el nombre de Jesús, cubrimos cada miembro, cada familia, cada hijo, cada pertenencia de la iglesia de Jesucristo, declaramos vallado, de la sangre de Cristo, declaramos ángeles desatamos ángeles, guerreros con espada desenvainada, haciendo vallado por cada familia el enemigo, todo espíritu de destrucción familiar que salió para destruir las familias queda inoperante, queda inoperante la sangre de Cristo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en la iglesia, en la iglesia, que son miembros a los que están en la casa a los que están en los hospitales bajo ataque de las tinieblas cubrimos el liderazgo cubrimos el liderazgo cubrimos cada niño cada mujer embarazada cada mujer embarazada la cubrimos con la sangre de Cristo desde el blood of Christ todo lo que salió en contra de la iglesia en el stronghold en contra de los hijos de Dios queda dado inoperante porque el hombre más fuerte Jesucristo viene a pelear por su iglesia viene como guerrero de batalla viene con sus ángeles declaramos que los alcángeles se unen a esta guerra se unen a esta guerra dependiendo toda discordia en los hogares in the houses todo espíritu every spirit de división en los matrimonios a división en marriages de división de los padres con los hijos a división de los padres con los hijos queda inoperante queda inoperante queda inoperante queda inoperante queda inoperante queda inoperante undone declaramos la paz de Cristo en los hogares declaramos la paz de Cristo en los corazones declaramos que la paz de Dios viene a tu mente que todo lo que se ha querido levantar para formar fortalezas en la mente trayendo desánimo trayendo zarandeo ahora ahora nombre que sobre todo nombre el nombre poderoso de Jesucristo derriba toda fortaleza mentar todo lo que se levante todo lo que se levante en tu mente ahora para decirte que retroceda para desanimarte para zarandearte ahora cae por tierra cae por tierra hay una adoración en mi espíritu Jesucristo Jesucristo tú eres Cristo usted la canta Rey infinito destrucción destrucción vamos a fight again the spirit destruction of families aquí los líderes saben cada vez que sale algo el Señor no lo avisa the leaders know that every time an attack is about to come the Lord wrongs us así 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 yo soy el demonio que estaba en esta persona a demon manifesting yo no la conozco solamente el demonio y ella me dijo que era destrucción familiar escordia amén usted pertenece a este reino you belong to this kingdom there are two kingdoms the leaders are witnesses one time some dogs all of you are witnesses I got together with the leadership they wanted to bite the leaders now the spirit also came out to divide families do not be afraid it's just a warning that is to be wise what came against you your marriage your family your house you are warned if you get into a conflict you have to say my pastors told me that's why it is important for you to be congregated because the attack comes to the head first the people of Israel the Lord got it so that he no way to attack that's why we're going to have a vigil of the word close your eyes do not allow anybody to take the concentration away you may say I'm not under attack everything is so ill for me but God goes ahead to what's about to come repita conmigo yo renuncio that with me I renounce and I declare myself free from every spirit of destruction for my family everything that wants to be in my family everything that wants to bring division in my marriage christians who are christians who are calling out to the christians who are fighting you haven't realized there's a spirit operating fathers angry with their children children who are enemies of their parents now 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 with the authority of the living Christ of glory the Christ who I love and serve we give you an order to every spirit that came from the event against families against marriages against children and the spiritual and natural children everything that has come to make you sick atacar to attack a nuestros hijos our children angel of death angel of death angel of death jesus is going to defeat you and now every angel of death every angel of death natural and spiritual naturally and spiritually cross to the ground cross to the ground every spirit of destruction family family de divorcio de discusión de argument de conciencia de division en los hogares en los hogares cae por tierra out to the ground ahora 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 suelta la vida let go people suelta la hora let go suelta la mente let go fight ahora now ahora now ahora now suelta let go suelta let go suelta let go suelta nuestros hijos let go of our children sueltalo ahora let go of them now suelta let go suelta let go suelta let go suelta la vida let go people suelta la hora suelta nuestros hijos let go of our children suelta la hora 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 Permanente ¡Lap, DF! Represaria ¡Me cansa! ¡Lap, DF! Let go ¡Lap, DF! La! ¡Lap, DF! ¡Lap, DF! ¡Amalek! Let go Suelta mis hijos Suéltalo ahora Te ordeno Suelta 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 ahora Suelta mi iglesia Suelta mis hijos Suéltalo ahora 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 En el nombre de Jesús 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 Gracias Señor Visita nuestra página de YouTube Dale a Me Gusta Escríbenos tus comentarios Y no olvides de suscribirte Pastores Giovanni y Sondi Ramirez